unidad educativa mercedaria y san pedro pascual nombre de ustedes curso que utilizaron en la introducción de pronto la música acá vamos al paso primer acto como yo les decía miren el primer acto utilización de elaborar el guión no es cierto aquí personajes que salen en el vídeo que más de pronto ustedes van a salir van a salir otras personas pues acompañan el guión cortito de aquella presentación del vídeo cuánto queremos salir antes aquí detallan qué es lo que van a hacer en el guión no lo que lo van a hacer ustedes aquí está sin la prevención de ustedes que van a representar un lavado de manos como les digo la utilización de gel la otra sería el uso de la mascarilla listo ustedes aquí van a detallar si se vistieron con la vestimenta lo hicieron entonces listo segundo recursos y materiales que yo les decía que utilicen de proteja utilizó la mochila la gorra la computadora el alcohol la escenografía miren la casa del estudiante el lugar que utilizó el baño habitación sala así de sencillo una iluminación la dimensión de ruido fue realizada en el día ya que con la luz del sol había una buena iluminación sencillito cuánto les va a requerir una nada más díganme escucho les iba a preguntar ahí tenemos que ponerle los dos links de los dos vídeos ahí mismo envíen siguen bien ahí no se preocupen envíen a la casa ayuden seamos personas de bien y el próximo año si dios lo quiere y dios en él a cada uno estemos en nuestros caminos como él nos guía estaremos nuevamente viéndonos con ustedes para seguir teniendo experiencias con ustedes momentos de aprendizaje momentos de de alegría compartir y todo eso que llevo en cada uno de ustedes lo bonito de ustedes que hemos trabajado este año chicos les deseo cuídese envíen suerte en su vida hasta en dos meses hasta en dos meses